Gente, esto es un concurso de moda de mamadísimo, bro. Tiene que estar muy fuerte, ¿ah? Muy fuerte. Y si no tan fuerte, no ganan. Vamos a abrir la puerta aquí. A ver, uno por uno, uno por uno. A ver, haga un baile chévere, ¿ah? Para ver. Oye, pero es que está mamadísimo, bro. Ese es un gato mamao. Mamadísimo, bro. Está bien, está bien. Bueno, vale, dale, dale. Pasa, bro. Pasa. Ey, ya saben si les gusta el video, suscríbanse y pongan el código Giovanni en la tienda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que sí. Ey, el mismo crato, bro. Mírale esos cuadritos. Bro, este está mamadísimo, bro. Mamadísimo y calvo, ¿ah? Entre más calvo, más mamadísimo. ¿Sí o qué? Dice que sí, bro. A ver, está bien, bro. Pasa. A ver, este está mamadísimo también. ¿Pero qué pasa aquí? Oye, mira cómo levanta las pesas. Hacha la locura. Pero mira eso. Ay, a otro nivel. Está bien, dale, bro. Pasa, que tienen buenos bailes. A ver usted. Oye, se está besando los músculos, en los músculos, en los músculos. Mira todos esos músculos. Mira esos cuadritos. Pero qué locura. Este es una... Esto es a otro nivel. Dale, bro. Pasa. Me ha gustado. Ah, chala. Este está tan mamadísimo que es dorado, bro. Qué locura. Ah, chala. Locura. Dice que sí. A ver, dame un desempeño ahí con los músculos. Bro, los músculos le brillan. Le brillan los músculos, bro. Mira eso. Ah, chala. Se besa los músculos. Dale, dale. Bro, pasa. Ey, tú estás mamadísimo, pero no tanto, ¿ah? Tiene buenos músculos. Es un buen músculo peludo. A ver, dame un desempeño ahí. Desempeño ahí, bro. No, bro. No me ha convencido el desempeño, mamadísimo. Bro, tú estás gordo. Eso es gordura. No, me parece mamadísimo, bro. Ahí hay panza. ¿Dónde está tu cuadrito? No, 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 no. Está gordo, bro. Gordo. A ver, tú. Ese skin está chévere, bro. Nunca la he visto. Está bien chévere ese skin. Me gusta. Mira, te digo algo. Te voy a dejar pasar porque es que ese skin yo no la he visto. Así que dale, bro. Pasa. A ver, tú. Un lagarto. Lagarto. ¿Tú de cuándo? Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Estás ejercitando las pompis. Está bien, bro. Dale, dale. Pasa, bro. No, bro, bro. Tú lo que te falta es comida. Una buena pasta, pizza, lasaña, petrocelli, tortellini. No, no, no. Te falta comer, bro. Te falta comer. A ver. Oye, este está... Él va a destruir ahí. Bro, tiene una cicatría ahí. Qué asco, bro. Pero está bien. Pasa. ¡Ey! ¡El Aquaman! Aquaman está... Mamaísimo, bro. A otro nivel. Dale, dale. Pasa, pasa, pasa. Ey. ¿Y tú qué? A ver. Demuestra tus habilidades. Todo el mundo es más meaúsculo, bro. Este es el concurso de meaúsculo. Pero está bien, está bien. Puro músculo. Eso es lo que se quiere. Músculo, bro. Tiene hasta ahí uno ahí. Está bien. Dale. Pasa, bro. ¡Ay, papa! ¡El Logan! ¡Uy! ¡Uy! Eso... Bro, esos músculos tan... Bro, esos músculos tan peludos. Debería comprarte una Gillette, bro. No patrocinado. A ver, dale. Pasa, bro. Pasa, bro. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, ¿y usted? Oye, está fuerte. Está fuerte y elegante, ¿eh? Ese es un hombre mamaísimo elegantoso. A ver, pasa, bro. Este es otro Logan, bro. Puro coso peludo. Oye, fuerte. Hasta las venas, pa' eh. Dale, no, ese. Oye, las venas de Tangney's... ¡Qué locurín! Las venas te van a explotar. Dale, pasa, bro. A ver, ¿y usted? ¡Opa! ¡Ey! ¡Uy! ¡Mira esa habilidad, bro! Es musculoso y con habilidad. Un lagarto. ¡Mamá! ¡Se metió otro pez en lagarto! A ver, haz algo, va. ¡Mamá! ¡Se metió otro pez en lagarto! No me ha gustado el pez en lagarto, bro. No me hizo un buen desempeño. Ey, pero tú que locurín. No se te ven los músculos de tanta armadura. Pero está bien. Se nota que estás fuerte. Se nota que estás puertocho, bro. Dale, pasa. ¡Achala este Ryu! Oye, mira que se le ven. ¡Achala, loco! A ver, quédate quieto. Bro, qué asco esos pies, bro. Tienen músculo hasta en el dedo gordo del pie. ¡Qué asco! ¡Qué asco, bro! Está bien, está bien, está bien. Eso es tener buenos músculos que hasta en el pie. A ver. Oye, está bien. Pero ya he visto eso como 10.000 veces. Hazme otra cosa. Ey, ¿tú por qué tienes a mi primo ahí? Cuidado, bueno, pues. Dale, pasa, bro. ¡Ey! Tiene... Oye, tiene buenos músculos y tatuajes. Un hombre tatuado. Ah, bien. Está bien, pero yo no sé por qué siento que tú no eres un hombre. Ah, tú puedes ser un trapito. Cuidado, bueno, pues. A ver, pasa para allá, bro. A ver, aquí. Oye, mira, eso es fuerte, bro. ¡Opa! ¡Uf! Pero ya lo he visto como 10.000 veces. Pero está bien, dale. Pasa, bro. Este es el concurso de mi áusculo. Está bien. A ver, usted. Yo no sé si eso es gordura, wey. Bueno, pero ese eres tú, así que mira lo que hay debajo. Mira, mira, mira. Puro músculo, ¿sí o qué? Puro músculo. Dice que sí. Pasa, bro, antes que me esté arrepintiendo aquí mismo. Ey, no sé tener los músculos. Pero estás peleando. No sé, no me convence mucho el desempeño, ah. No, bro, no me ha gustado el desempeño. No me ha gustado. Por favor, sí, mete. Uh. Bro, ese no es la ronda. Ay. A ver, a ver, pasa. ¡Ay, bro! Bueno músculo, ah. Bueno músculo. A ver si tiene músculo en el pie. Bueno músculo, dale. Pasa. ¡Ay! Esta es la primera mujer mamadísima. ¡Achala! La primera mujer mamadísima. Me ha gustado, me ha gustado. Mujer mamadísima. Está brava. A ver. Uy, otra mujer mamadísima. ¡Achala! Este concurso es mamadísimo, pero también cuenta mujer. Dale, dale. Segunda ronda. Rápido, antes que me arrepienta. A ver, me pongo a matar. Viene la ronda de sticker. Tiene que tirar un sticker de músculo, ah. Mamadísima. Así que, pásale, tira tu sticker mamadísimo. Vamos, vamos rápido. ¿Qué es oro? Mmm... Mmm... ¡Horrible! Horrible el sticker de queso, bro. A ver. Sticker mamadísimo. Aquí todo el mundo va a perder. Ok. Bueno, yo creo que voy a ver ese sticker mucho, bro. ¿Viste? No puede ser que todo el mundo vaya a tirar ese sticker. No, por favor. No. ¡No, bro! Ey, no te repitiendo sticker que empiezo a matar. A ver, a ver. Ese está bueno. Ese es un skin. Ese es un sticker mamadísimo. ¿Y tú? Yo te había visto a ti. Tú no estás mamadísimo. A ti te falta comida, bro. Mira, esto es estar mamadísimo, bro. Esto es estar mamadísimo, bro. Tú no estás mamadísimo, bro. El Travi Scott está desaparecido. ¿Eso qué? Ah, sí, bro. Estás mamadísimo de tanto hacer ejercicio. Dale, está bien, bro. Dale, pasa. A ver, ¿qué? Mamadísimo. Oh, tomate. Bueno, sí. Es comer saludable. Tomate. Está bien. Está mamadísimo. Dale, dale. A ver, ¿qué? Está bien. Está bien. Dale. Fuerza, fuerza. A ver. ¿Eso qué? ¿Cómo que sí? No, sí, no, bro. No. Yo no había visto tu skin. No estén cambiando de skin. Ey, pero qué locura. Mira esos brazos. Qué locura. A ver, tira tu sticker. Tira tu sticker. Uh. Ese está mamadísimo. Está bien, bro. Me ha gustado. Me ha gustado. A ver, tira tu... Está bien, dale. Me ha gustado. Sticker, bueno. A ver, ¿qué? Sticker en bomba. No estés repitiendo sticker o mato. Eso no es tan mamadísimo. Uh. F, bro. No me ha gustado el sticker. A ver, ¿qué? Sticker. Uh. Está bien, dale. Está bien, está bien. A ver, ¿qué? Sticker. Sticker no baile. Sticker. 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 No me están haciendo caso. Hey, cuidado, man. Cuidado. Uh. También me ha gustado. Me ha gustado la vaca loca. Está bien. A ver, Sticker. Bravísimo. No, bro. Uh. Ha fallado la ronda. Ey, quédense quietos. Uy, Ryu. Tira tu. Está bien, está bien. Pero no estés repitiendo que empiezo a matar. A ver, Sticker. Sticker mamadísimo. Mmm. No repita, no repita. Mato. Mato si repiten. Mato si repiten. Está bien, está bien. Vaca. Dejé pasar uno con la vaca loca, pero está bien. Mmm. Es un hombre así como interesante. Dale, bro. Pasa. A ver, usted. Mujer mamadísima. Está bien. A ver, usted. Uh. Mucho repetido. Yo dije que no se podía repetir. A ver, usted. Te voy a dejar pasar porque es que tiene que ver contigo. Dale. Pasa. Póngase fila, bro. A la tercera ronda. La ronda de alas deltas. Vamos. El primero, bro. Viene el Santa Claus mamadísimo. Vamos, eh. Vamos, eh. El Santa Claus mamadísimo. Oye, tiene su trineo en bomba también. Dale, dale. Pasa. A ver, usted. Ala delta para ahí. Dale, dale. Tírate, tírate. Tírate para ahí. Mmm. Mmm. No, bro. Bueno, aunque combina. Blanco está bien. Dale, dale. Te voy a dejar pasar, pero esta vez nada más. Dale. Ala delta. Mamadísima. No, bro. Mala la delta. Murió. Murió la ala delta. A ver, usted. A la delta en tu cobro. Bueno, es una bomba. Y combina. Está bien. Una bomba y combina. Eso está bien. Dale. A ver, a la delta. Uh. Uh. Ey, me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. La tabla de surf. Está bueno. No repitan a la delta que mato. Bueno, ¿eso qué? Bro, ¿eso qué? Ah, chala. Eso es una nave espacial. Dale. Pasa, bro. Pasa. Pasa. No sé qué tiene que ver con el mamadísimo. Bueno, ese combina con él, ¿eh? Combina con ella. Dale, dale. Está bien. Toda dorada. Está bien. A ver, a ver. Ala delta mamadísima. Uy, eso es de mamadísimo, bro. Mira ese dragón. Dale, pasa. Uh. Uy. Uy. Está bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. A ver. Tira tú a la delta. Tú a la delta. ¿Eso qué? Véame. Bueno, es de maldad. Es como... No, pero no. No me ha convencido. No me ha convencido. Dale, dale para allá. Dale, dale. Dale a la delta para ahí. ¿Qué sopa? ¿Qué te pasó? No, bro. Repetido. No me ha gustado. A ver. No. No, no, bro. No. F. A ver. El río. Tira tú a la delta. Chévere, va. Esa es la de traviejo. Está bien. Está bien. A ver. Usted. No, bro. Repetido. Pero está bien. Dale. Pasa, pasa. Antes de que me arrepienta. A ver. Tírate, tírate, tírate. Uh. Eso que es una manta raya. Uy. Eso sí es de mamadísimo. Me ha gustado. Dale. A ver. Última ronda. Última ronda. Rápido, rápido. Última ronda. Ronda de graffiti. Echen para atrás del arco. Tire su graffiti. Está bien. Ese es un buen retrato mamadísimo. Dale. Pasa, bro. A ver. Tira tu graffiti. Uh. Jo, jo, jo. Está bien. Me ha gustado. Dale. Pasa. 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 A ver. Uy. Ese es un graffiti mamadísimo. Me ha gustado. Dale. Pasa, bro. Pasa. A ver. Tira tu graffiti. No, bro. Está en tuco. Está en tuco. A ver. Oye. Ese es un buen graffiti de mamadísimo. Ay. Limpio tu cochinada, hombre. ¿Qué pasa aquí? No limpió la cochinada, bro. Tiene que limpiar su cochinada, si no aquí vamos matando. Oye, buen sticker. Combina contigo. Dale. Pasa, bro. Pasa. A ver, usted. Pone el graffiti. Uh. Ese es el hombre. El hombre mamadísimo. Dale. Pasa, bro. Dale. A ver, usted. Pona su graffiti. Está bien. Está bien. Combina. Dale. Pasa. 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 A ver, usted. Cuidado, mamad. Cuidado. A ver. Tira el graffiti. Cuidado. ¿Será que tú en verdad no eres mamadísimo, mamad? Me estás haciendo trampa. Cuidado. Pasa adelante. ¡Ay! ¡Limpia tu cochina! ¡Cuidado! Cuidado. Estoy limpiando su cochina. Bueno, bro. A ver. Tira tu graffiti. Bueno, te digo algo. Esa es una pelea épica y aquí hay un músculo fuerte. Así que dale. Pasa, bro. A ver, usted. Ryu, yo confío en ti. Oye, ese hombre es mamadísimo. Pasa, bro. ¡Ay! ¡Limpia tu cochina! Yo... No, bro. Pero es que ¿por qué no limpian su cochinada? Yo... Yo creía en él. Oye, buen sticker. Buen grafiti. Está bien. ¡Blo! Pero ¿por qué no limpias? ¿Qué le pasa a la gente, bro? Bro, hay como cinco personas que no limpiaron la cochinada. ¿Sí o qué? A ver. Póngase ahí en la fila. Vamos a elegir al ganador. Póngase fila y bailen. Bailen cosas mamadísimas, bro. Que voy a empezar a elegir. A ver. Vamos matando. Vamos matando. Este no. Uy. Este le está dando todo, bro. Le está dando todo. No, bro. Este no. Uy. Este le está dando todo. Está perreando fuerte. Mamadísimo. A ver. Tengo que elegir. Yo creo que... Este no. Pácha la locura. Es que no sé elegir. Y aquí no tengo el chat de YouTube para que me ayude. Aquí tengo que elegir yo. Mira esa locura. Lo están dando todos. Este elijan su favorito en los comentarios. Qué locura. Este está arrebatado. Mira eso, bro. Están todos arrebatados. Qué locura. No sé cuál elegir, bro. Todo tan pasado. Ok. Este es el que menos me está gustando. Mira. Este está arrebatado. Están arrebatados. Están arrebatados. Están arrebatados. De que están arrebatados. Mira esa locura, bro. Este es el que más está arrebatado. A ver. Este que me parece que me está haciendo rapa. Quedó en cuarto lugar. No, bro. Es que este está arrebatadísimo. Tercer lugar. La Hulk. Bro. Es que yo no sé. Este es el que... ¿Quién está más arrebatado, bro? Ey, no sé, bro. Para mí los dos ganaron. El segundo lugar. El Santa Claus. Y el primer lugar. El mismo Ruto arrebatado. Home. Ir. Papá. A otro nivel. Felicidades. Gente, si les gustó el video, miren otros acá y suscríbanse con la campanita. Chao.